Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el doctor Damián Ruiz Ramoni, con quien estaremos conversando sobre la paleontología de vertebrados en América Latina. Bienvenidos. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Hola, Damián. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Me escuchas? Sí, sí. Te escucho muy bien. ¿Y tú? Sí, sí. Te escucho perfecto. Ok. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos te iré presentando. Eres biólogo por la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela. Tienes una maestría en paleontología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hiciste tu doctorado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Además, realizaste un postdoctorado en la UNAM y actualmente estás culminando tu segundo postdoctorado en Argentina, por parte del CONICETO. Exacto. Ese soy. Qué bien. Bueno, pues antes que nada agradezco que estés con todos nosotros y nos platicas pues un poco de ti, tu historia y pues sobre todo de tus proyectos que te estás realizando. Bueno, perfecto. Tu guía. Claro que sí. Bueno, pues para dar inicio a esta súper tarde interesante y pues hablar de paleontología, primero cuéntanos por qué biología. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar biología? Biología a mí lo que me motivó fue que realmente la motivación comenzó con la propia paleontología porque comencé cuando tenía más o menos como seis años y soy de la generación que llegó a ver la película de Jurassic Park, aunque no soy fan de los dinosaurios, no me gustan los dinosaurios. Pero esa película despertó en mí una cosa que, o sea, cuando la vi, vi que habían esas criaturas y luego yo tenía un pariente que era biólogo, ya, y él me dijo, esos animales en verdad existieron y fueron así grandes. Entonces mi mente fue algo así como, como antes de este momento habían animales que ya no están y tenían ese tamaño y tenían todas esas formas y por qué ya no están, ¿no? Entonces comenzó a despertar un poco a mí el interés en ese mundo del pasado y lamentablemente pues en Venezuela no existe propiamente una institucionalización de la paleontología, de hecho en Meria no hay paleontología. Más adelante en Venezuela hablaré un poco sobre qué hay de paleontología. Pero lo que se veía más cerca era biología. Entonces, bueno, era entrar a estudiar biología o geología e ingeniería geológica. Pero en Venezuela, por el tema del petróleo, esa rama está más direccionada hacia el mundo del petróleo. Ok. Entonces finalmente escogí biología y comencé a estudiar biología. Y ahí perdí el interés un poco en la paleontología y fue que lo recuperé al último en la carrera. Pero bueno, por eso estudié biología. Oh, mira, qué interesante. Y más que porque dices que pues no era tanto de que te interesaban los dinosaurios y todo eso, sino que realmente es conocer, ¿no? Qué animales en los que existían en el pasado. Claro. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia como estudiante de biología? ¿Te gustó? ¿Qué tal ahí en la Universidad de Venezuela? Me encantó. Estudié en una universidad que es dentro de las mejores de Venezuela, en un momento que, bueno, si bien no era el mejor momento del país, o sea, no es lo que pasa hoy día. O sea, se podía estudiar, aprendí un montón. Yo disfruté bastante mi carrera. Pude viajar, conocí bastante Venezuela y me entró un mundo de eso, del estudio de la vida, que la verdad es que si bien hoy día todavía lo sigo estudiando, fue porque me apasionó. Qué bien. Y justamente, bueno, ahí en tu pregrado, mientras estudiabas biología, tu tesis fue de ecología de morfial, ¿algo cierto? Sí, sí. Como te dije, o sea, no existía la paleontología. De hecho, o sea, el comentario era no hay paleontología. Pero a mí me gustaban los animales. Y lo más cercano que tenía para estudiar animales era un grupo con los mamíferos. Y hay una escuela fuerte de estudio de murciélagos ahí en Mérida. Entonces, una cosa se llevó a la otra y por eso estuve trabajando con ecología de una especie de murciélago en cuevas. Ok. Bueno, que además los murciélagos pues también son muy interesantes, muy bonitos. Sí, sí. Ya tuvimos también a una chica que los estudia y pues también se aprende muchísimo y sacar un buen proyecto con estos increíbles mamíferos. Claro. Bueno, y ya después, pues ya eras biólogo y ahora sí tuviste la oportunidad de, pues, de viajar a Barcelona y que fue que hiciste tu maestría, ¿no? Ya le di especialmente en paleontología. Sí, exacto. Luego pasó, o sea, la historia comenzó realmente porque durante mi carrera de biólogo quise tener un acercamiento a la paleontología y había un investigador, o sea, un profesor, ¿no? Había un profesor en Facultad de Ingeniería Geológica que daba la cátedra de paleontología, como introducción a la paleontología. Yo me acuerdo que yo me acerqué a él y le dije que quería estudiar paleontología. Bueno, yo y otras personas que quería cursar su asignatura y él escogió a todos mis compañeros y me dijo que yo no podía porque yo no había cursado en ese momento la asignatura de biología animal. Entonces, que por esa razón él no me iba a dar paleontología. Y realmente, después de eso, nunca retomé las conversaciones con él y yo me olvidé de la paleontología. De hecho, pasé por distintas cosas, como quería estudiar, no sé, botánica. Y fue cuando ya estaba culminando mi tesis de licenciatura, que estaba viendo un programa, un documental, de la National Geographic, que habló en este programa sobre evolución humana, mostraban a nuestros ancestros primates de África, de Etiopía. Y recuerdo que para mí fue impresionante ese documental, hablaban un poco sobre el modo de caminar de estos primates. Y para mí fue una revelación. Esa misma noche me desperté y le escribí a los investigadores que salían en el documental. Y bueno, T. White me dijo directamente, no, no hay financiamiento. Owen Lovejoy me dijo, no, sí, o sea, qué bueno que una persona... Bueno, ya, ya está, ya está. Sí, como de repente entra un poco, se corta, pero ya estamos. Bueno, voy a esperar a que... Ajá. Ahora, ¿me escuchas? Aquí estoy. Sí, ya. Entonces, que me queda el tema de la evolución humana. Y una amiga me puso en contacto con un profesor... Y los contacté y recibí una respuesta positiva. Y me fui con ellos a estudiar un poco lo que era el tema de la motilidad en algunos primates prehistóricos. Y bueno, no pude trabajar con el pie, que era lo que yo quería. Terminé trabajando con el... ...paleontología realmente en Barcelona. Porque en Venezuela no existía la paleontología. Ese era el comentario que yo tenía en ese momento. Ajá. Entonces, yo me convertí realmente, o sea, tuve mi título de máster en paleontología sin saber que eso me llevaría de regreso a mi país. Lo que pasó fue que cuando estaba en Barcelona, un colega me dijo que no sabía que en Venezuela... ...de asfalto. Y yo le dije, no, no tengo ni idea que existen esos yacimientos en el país. Y me puse en contacto con el investigador que los trabajaba, que era Ascanio Rincón. Hay como problemas de conexión, entonces no sé si me escuchas todo lo que hablo. Sí, te estoy escuchando, de repente se cortó un poco cuando... ...no estabas contando de que decidiste regresar, pues, a Venezuela, que te hablaron sobre algunos. Ajá. Claro. Bueno, ahí me hablé con Ascanio. Yo quiero trabajar con primates. Él me dijo, no hay primates aquí, no hay fósiles de primates, por lo tanto no hay estudio para primates. Entonces, me dio distintas opciones, me dijo, hay carnívoros, hay cenartros, hay otros aves, pero primates no hay. Entonces, bueno... ...y dije, va, yo hago la... ...de carnívoros. Empecé y ahí comencé realmente mi área de la paleontología, pero en América Latina. Y eso me llevó, o sea, desde ahí no he parado hasta el día de hoy. Con el mundo de los carnívoros y otras cosas. No sé si quieren... Qué increíble. Hacemos otro feedback. Sí, sí, sí. No sé, queremos que nos sigas contando. Bueno, entonces comencé a trabajar con carnívoros en los pozos de asfalto. Los pozos de asfalto son yacimientos de brea, lagunas naturales de petróleo, donde los animales quedan atrapados de manera natural. Y en Venezuela hay tres yacimientos de estos. Entonces, había que resolver aspectos de la taxonomía, de la sistemática, y mi doctorado era en ecología. Así que tenía que sí o sí tener un componente ecológico importante. O sea, el grueso de mi tesis doctoral debía ser la parte ecológica. Lo que pasa es que, claro, como en Venezuela no hay escuela de paleontología, no existe la... o sea, no existe... O sea, los investigadores de paleontología son contados con los dedos de la mano. Son... Hubo un presidente en el país, que fue José María Vargas, que tenía una conexión mineralógica y él encontró algunos fósiles. Después fueron muchos extranjeros los que fueron trabajando en el país. José Roger Gómez, que es un español que hizo muchos estudios entre Venezuela y Colombia y describió un montón de cosas, pero claro, era auspiciado por todas las petroleras que lo llevaban para poder identificar la geología de los lugares. El propio Humboldt también estuvo por Venezuela estudiando. También George Gaylor Simpson, que fue un padre de la teoría sintética de la evolución, del neolarguinismo. Él también estuvo haciendo mucho campo en Venezuela. Pero realmente, digamos, oriundos del país éramos muy pocos. Realmente, digo, yo puedo contar casi cuatro con la mano. Entonces, éramos muy... somos muy pocos. Entonces, realmente hay mucho desconocimiento en el país sobre cómo se debía proceder a un estudio, a una propuesta de investigación paleontológica. Y en ese momento, en el IBIC, era donde estaba Ascanio. Él tenía el laboratorio donde se hacía paleontología. Entonces, claro, lo importante, o sea, si estás en un lugar donde hay pocas cosas descritas, lo primero que debes hacer es reconocer qué es lo que está apareciendo y después lanzarte a estudiar otras cosas. O sea, primero, o sea, los pasos son reconocer lo que estás estudiando, todo lo que es la taxonomía, la sistemática. Y después sí puedes saltar a la descripción de aspectos ecológicos, paleobiológicos o con las formas de vida del animal. Entonces, me tocó en la tesis resolver esas partes muy apresuradamente, la sistemática, la taxonomía, aspectos sistemáticos, y después dedicarle a la ecología. Y claro, el grupo de los carnívoros fue muy interesante porque los carnívoros son atraídos a estos yacimientos de manera masiva. Porque muchos animales quedan atrapados en estos lugares, en ese momento, mastodontes, perezosos gigantes, todas esas cosas así. Y claro, venían los grandes cánidos, venían los grandes felinos, y querían comerse lo que estaba ahí, la presa fácil. Y entonces quedaban también atrapados. Entonces eso me hacía una acumulación masiva de carnívoros, y de ahí salió una tesis, que a mí me siento bastante satisfecho de esa tesis, porque se pudo estudiar bastante aspectos que, bueno, no pude resolverlo todo, de hecho, parte de lo que estoy haciendo todavía es resolver cosas que quedaron de esa tesis, pero están saliendo cosas interesantes. Entonces ahí fue que caí en el mundo de la paleontología, en América Latina, en un país donde prácticamente la paleontología era, no voy a decir que ni existente, pero era muy poco trabajada. Está muy poco trabajada todavía. Sí, todavía. Por lo que nos cuentas, y esto pasa en Venezuela, pues en algunos otros países van a estar igual, o a lo incluso hasta peor. Sí. Bueno, y bueno, justamente también decía que después estuviste haciendo un postdoctorado acá en México. Cuéntanos de qué trató. ¿Cómo llegaste? Claro, porque al culminar la tesis doctoral, Ascaño es colega de la doctora Marisol Montellano en la UNAM, en el Instituto de Geología, y coincidió que Marisol, la doctora Marisol, estaba haciendo una estancia en Venezuela en ese momento, y en conversaciones con ella se trató el tema de la posibilidad de ir a México a hacer un postdoctorado, a estudiar felinos y lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, se hizo la propuesta, la UNAM la aceptó, y bueno, recibí la beca postdoctoral ahí en la UNAM, desde el 2017 hasta el 2019. Y estuvimos haciendo estudios bastante interesantes, de hecho, resolvimos aspectos de sistemática de felinos como los macairodontinos, que son los tigres dientes de sable. De hecho, publicamos lo que sería la primera especie propia de México, de tigres dientes de sable, o sea, un tigre de sable, digamos, endémico de México, de ahí de Hidalgo, luego también en ese, por ahí, perdón, ese es el tigre de, no, era de Guanajuato. Y luego también publicamos otro de Hidalgo, descubrimos, o sea, hicimos un estudio sobre unos fósiles de, un fósil de un cánido, de un zorro, que había sido encontrado en los años 70 en Baja California, y se creía que era el ancestro de los cánidos de América del Sur. Bueno, estuvimos estudiándolo, hicimos un trabajo bastante bonito, bastante importante, con gente de Italia, con gente de acá de Argentina, con gente de ahí de México, y salió publicado un artículo sobre que encontramos ese zorro, al cual dedicamos el nombre al doctor Ferrusquía, que es Ferrusion, Ferrusionavius. Lamentablemente nos dimos cuenta que no era el ancestro de los cánidos de acá, más bien, se iba a relacionarse con animales de Eurasia, entonces nos explicaba un poco, le cambiamos un poco la dirección a la historia evolutiva del animal, lo mandamos más bien a tratar de entender la relación que hay migratoria entre los animales de América del Norte con los de Eurasia, y después ahí de México, donde viene Argentina, porque acá hay un investigador, que es Francisco Paragosti, que él es muy importante en el área de estudios de cánidos de América del Sur, y yo había aspectos de la sistemática de los cánidos que había encontrado en Venezuela que no podía resolver. Entonces junto con él vine acá a Argentina para poder tratar de entender los fósiles que estaban saliendo en Venezuela, y de hecho las conclusiones que hemos encontrado es que prácticamente los cánidos de América de Venezuela pueden llegar a ser o estar relacionados con los primeros cánidos que ingresaron al continente, que están relacionados con animales de América del Norte, entonces bueno, estamos, mi línea de investigación es estudiar animales que sufren procesos migratorios, y para eso lo que el grupo quedó utilizado es los carnívoros, esa es la síntesis de mi línea de investigación. Esto es súper interesante y muy increíble todo lo que has descubierto, además de que has estado muy movido desde Venezuela, después después a España, hace tu maestría, regresaste a México y ahorita estás en Argentina, ¡guau! Sí. ¿Y qué mejor que haciendo lo que te apasiona, que es la paleontología, y trabajar con ese grupo? Sí, la verdad que sí, o sea, ha sido una lucha un poco fuerte porque justamente es eso, o sea, te encuentras en una situación en la que no es fácil, o sea, ya de por sí estudiar biología y conseguir seguir haciendo lo que uno quiera hacer con el área de biología es difícil, ahora te pones en una cosa súper reducida, que es la paleontología, dentro de la paleontología es algo más reducido, o sea, como que ha sido un poco difícil, agotador, a veces frustrante, pero bueno, poco a poco se ha ido, se ha logrado, o sea, se ha logrado, pero bueno, no sé cuánto tiempo vamos a estar en esta área, pero mientras se pueda, pues vamos a seguir haciendo cosas interesantes. Sí, por favor. Sí, que bien lo comentaste tú, es difícil estudiar ciencia en cualquier paro, más en América Latina, pues sí, es complicado, temas de dinero, falta de apoyo y demás, y pero a pesar de todo, mira, has hecho investigaciones súper fantásticas, te felicito por eso. Gracias. Y pues, hablando de eso, de como que de los retos, nos podrás compartir, me imagino que a lo largo de tu carrera, pues ha habido demasiados que has esperado, pero nos podrás compartir alguno que sientes que ha sido el mayor reto que te has aprendido. El mayor reto para mí es migrar. Ese ha sido el mayor. Y de repente tratarte de ubicar en un mundo que no es, o sea, que es ajeno al tuyo, y dentro de ese mundo tratar de ubicarte con las personas que hacen ciencia top. Ese ha sido un reto realmente muy difícil, que en algunos casos no sé si lo he logrado, en otros casos quiero imaginar que sí, pero digamos que es más difícil. Aparte, alejarte un poco de la familia, como sabrán, Venezuela no está pasando por el mejor de sus momentos. Tenemos una dictadura que lamentablemente nos ha separado a los familiares, entonces tener que hacer lo que a mí me apasiona, que es la paleontología, el estudio de la evolución, el estudio de la vida, lejos de mi familia, sin la certeza de cuándo nos vamos a volver a ver, cómo se va a lograr, eso creo que ha sido lo más difícil. Claro, sí, comprendo. Y bueno, ya hablamos, digamos que de lo difícil, pero a lo largo de tu carrera también has tenido un montón de satisfacciones. ¿Nos puedes compartir alguna? Y viajar. ¿Ves? Viajar ha sido lo más satisfactorio de este mundo. Poder conocer tantos lugares y tantas personas, es algo que a mí realmente me ha cambiado mi perspectiva de vida. Mérida es una ciudad muy linda, yo la amo, pero reconozco que hay aspectos de la cultura que son cerrados. Viajar me ha abierto mucho la mente, me ha enfrentado a situaciones realmente difíciles, pero que hoy día las agradezco porque realmente me han cambiado como soy. Como soy, o sea, me han dejado sin pelo, pero también me han dejado, me han dejado un poco con bastante satisfacción. Ay, qué increíble que tengas todas esas oportunidades, ¿no? De viajar, conocer otras culturas y pues crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Creo que eso nos cambia a todos realmente. Pero y hablando de esto, de que te gusta viajar y eso, ¿tienes algún, no sé, en tu top acá un lugar en el mundo en donde te gustaría ir a hacer puestos de investigaciones paliéntologicas? La Antártida. No sé, me llama demasiado la atención la Antártida, porque fíjate que yo seguí con el tema, viste que antes trabajaba con, como que siempre me gustó el mundo de los monos, o sea, realmente el grupo de mamíferos que a mí más me gustan son los monos. Y claro, como que el mundo de los primates en América del Sur es muy cerrado también y no hay tantos fósiles como para estudiarlo. De hecho, el origen de los primates en América del Sur es un tema todavía polémico, por ahí se encuentran algunos fósiles que tratan de relacionarlos con animales de África, pero a ciencia cierta son únicos los primates que hay acá y no se sabe cómo llegaron. Una hipótesis, de hecho, dice que cruzaron en balsas, balsas espontáneas, cruzaron el Atlántico desde África hasta América del Sur en un momento, claro, digamos que África por tectónica de placa no estaba tan lejos de América del Sur como hasta ahora, pero igual, o sea, no se cruza en un buque en dos días. Primero tiene que ser un evento fortuito para que lleguen unos animales acá que colonicen el continente y se diversifiquen tanto como lo hicieron los primates. Entonces siempre tuve la idea de que a lo mejor una ruta puede ser a través de una ruta Antártica. Entonces, como que siempre me ha llamado, primero porque me llama mucho la atención la Antártida por lo inhóspito, lo difícil, lo aventurero que debe ser, pero también, no sé, creo que es el lugar que me gusta. Pero luego, ampliando un poco la respuesta de la pregunta que me hiciste, México, es otro lugar que para mí está en mi top. No me lo dicen dos veces. Me encantó México a un nivel que, o sea, la verdad es que me dolió, igual que el haberme ido de Venezuela, me dolió haberme ido de México, casi al mismo nivel. Y lo extraño un montón, y la cultura, la verdad es que a mí me gustó mucho el país de ustedes, porque la verdad es que es un país muy lindo, con una cultura muy diversa. Creo que es el país más humano en el que he estado. Y humano en el sentido de que hay, de todo, desde cosas muy feas hasta las cosas muy lindas. Sí, pues espero que algún día puedas regresar. Acá te estaremos esperando, y sé que vas a seguir descubriendo cosas súper interesantes. Seguro que sí. Bueno, pues invito a todos los amigos que están conectados, si te quieren hacer alguna pregunta a Damián, la vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Damián, ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Ya sea en la paleontología, en la biología, en lo que entonces... Y bueno, o sea, es un poco cliché, pero en mi caso fue mi abuela. Fíjate que yo estudio animales que están en eventos migratorios. Ajá. Y en cierta manera es porque la migración siempre ha estado, o sea, desde la generación de mis abuelos ha estado en la familia. Mi abuela es de Italia, del norte de Italia, y migró, producto de la Segunda Guerra Mundial, migró a Venezuela. Y ella siempre nos comentó un poco lo difícil que fue para ella migrar y todo eso, ¿no? Entonces, tu estilo de vida, las cosas que vivió, me inspiraron a mí un poco a... también a estudiar un poco lo que son los eventos migratorios. Y bueno, por cosas de la vida, porque a veces nos toca, pues... me inspiró un poco también a sobrellevar cosas de mi propia migración. Entonces digamos que esa es la persona que no es una científica, aunque era muy inteligente. Ok, qué padre que, pues, por esa historia, ¿no?, que viene de tu familia, pues, te haya inspirado, y pues mira todo lo que has conseguido. Sí, sí. Y hablando, bueno, pues ya de la paleontología en América Latina, entonces, tu perspectiva, ¿qué falta mucho por hacer, me imagino, en América Latina? Sí, a América Latina le falta un montón, pero vamos por un camino. No voy a decir que por un buen camino, mal camino, pero vamos por un camino. O sea, la cosa es esta, o sea, primero se tiene que tratar de ubicar un poco la paleontología como una ciencia séria. Y ahí es una crítica importante que yo hago a los dinofans, que tu, las cosas que, a lo mejor este es el comentario más fuerte que voy a hacer acá, a veces el jugar a hacer Jurassic Park le quita credibilidad o le quita seriedad a las cosas que estamos estudiando, que es la investigación de la evolución. Entonces, ponerse el disfraz, hacer todo el show, está bien, por un momento, pero que no reine eso, nuestro estilo de hacer ciencia. Entonces, primero quitar ese cliché para que se nos ponga más en serio, para que se nos tome más en serio de lo que es el estudio de la evolución, el estudio de la evolución paleontológica, o sea, el estudio de la evolución a través de la paleontología, del registro fósil, eso es algo muy importante. Luego, creo que, bueno, hay dos escuelas importantes de paleontología en América Latina, bueno, en el mundo, pero en América Latina se marcan mucho, que es la escuela de paleontología que nace a través de la geología y la escuela de paleontología que nace a través de la biología. En América Latina es más fuerte la escuela que nace a través de la biología. Hay más biólogos que son paleontólogos que geólogos que son paleontólogos. Lo contrario ocurre en Europa. En Europa hay más geólogos que son paleontólogos. Eso nos trae a nosotros una ventaja, porque muchas personas lo que tratan de hacer con la paleontología es reconstruir la vida del pasado. Entonces, para reconstruir la vida del pasado tienes que entender la vida propiamente. No puedes ser paleontólogo sin haber visto vida. O sea, no puedes reconstruir un animal que jamás alguien vio partiendo de la piedra. Tienes que entender a entender que ese animal tuvo una fisiología, tuvo presiones selectivas, tuvo un entorno que lo moldeó. Y eso, no digo que un geólogo no lo pueda hacer, pero creo que un biólogo tiene la ventaja en ese momento. Lo otro que hay, bueno, es una cosa que está pasando a nivel internacional, que hay menos plazas para investigadores, entonces, te le da prioridades a otras ciencias que yo no digo que no sean importantes. Hoy día reina, por ejemplo, las ciencias médicas, por la situación que estamos viviendo, hay que darle prioridad a eso. Pero también no sacar lo que está pasando, no desmeritar seguir invirtiéndole a la ciencia base porque, igual que estuvo como fue el descubrimiento de la hebra de la doble hélice, del ADN, nunca sabes cuándo vas a encontrar algo que va a ser la clave para el siguiente paso. Por ejemplo, a mí, que es un proyecto que estoy tratando de desarrollar, estoy tratando de utilizar el registro fósil de animales que pasaron por eventos de extinción en el pasado, animales que ya vivieron en esa circunstancia, para tratar de entender cómo es que van a sobrevivir algunos otros estos animales los que tenemos hoy día, los que están vivos, este proceso de cambio climático, este proceso de cambio en la vida que va a ocurrir, o sea, qué ventajas adaptativas te brinda tu cuerpo, lo que podemos recoger del registro fósil para sobrellevar este cambio climático y tratar de disminuir un poco los esfuerzos de investigación en estas especies de paraguas, que son las especies que típicamente se conservan, como que son el jaguar, que son el panda, que son eso así, y tratar de enfocarse en especies que son más vulnerables, pero a través de algo biológico. Entonces, eso creo que es importante y creo que de América Latina que tenemos el campo, digamos, tenemos el laboratorio al abrir la puerta a la casa, es importante que se desarrolle. Pero, es otra crítica que hago, hay plazas de investigadores que están ocupadas por personas que ya cumplieron un ciclo y no le dan chance a las nuevas generaciones, y lo otro es el sesgo que hay en la academia, está muy corrompida la academia para poder contratarte, entonces, bueno, esas son cosas que no solo afectan a la paleontología en América Latina, sino afectan a la ciencia en general. Así es. Me fui un poco de la pregunta que me habías hecho. No, pero es que es la realidad, es verdad, eso es lo que pasa. Justamente lo que dices es la triste realidad, o sea, de que si no tienes palancas o lo que sea, una ayuda, pues es muy difícil no conseguir un contrato, una base, ya dice algo. Sí. Por aquí te pregunta Alexa, ¿qué se siente llevar en alto el nombre de Venezuela por todo el mundo? ¿Qué? No, pues yo me siento muy orgulloso de mi país, o sea, la verdad es que me gusta, no sé, es lindo cuando digo soy venezolano y la gente se impresiona o la gente llama la atención, no sé, estoy muy contento del país donde nací, muy triste también por las circunstancias que vive, pero estoy contento por eso. Genial. Tengo una banderita, tengo una bandera con la que viaja conmigo, no tengo acá para mostrarles, pero le voy escribiendo todos los nombres de los lugares a los que voy y entonces, bueno, ojalá que un día pueda seguir escribiendo nombres y la Antártida debe ser uno. Ahí va a estar, seguramente. ¿Alguna anécdota curiosa, chistosa que nos quieras compartir que te haya pasado en campo? ¿Alguna anécdota? Ah, bueno, mira, hay una muy curiosa que pasó en México, no voy a decir los personajes para que no se, por si acaso llegan a escuchar esto no se vayan a conectar, pero fíjate que pasó algo, a mí me tocó dirigir una salida de campo en Hidalgo y nos quedábamos en un pueblito que se llamaba Tepeji del Río Tepeji del Río del Campo se llamaba el pueblito. Entonces nos íbamos a campo el grupo de estudiantes de biología del taller de paleontología de la UNAM y llevábamos a los técnicos, era un grupo grande. Yo soy venezolano. Entonces me tocaba dirigir a gente de México, en México. Un día habíamos regresado al campo, habíamos regresado a la al pueblito y teníamos hambre. Entonces, bueno, ¿qué vamos a comer? Y había una taquería que a mí no me gustó cómo se veía porque se veía bastante feo, o sea, estaba sucia, había perros dentro, había el aceite, se notaba que tenía, bueno, todos los años del mundo. Exacto. Y yo dije, no, no, vamos a comer ahí, vamos a comprar, no sé, creo que dije, vamos a comprar unas pizzas, o qué sé yo. Y... No, todo el mundo dijo que sí, que vamos a comer en esa taquería. Yo dije, bueno, si, no me acuerdo cuántas eran, si 14 mexicanos dicen que en esa taquería se debe comer carne, se debe comer rico y se puede comer, es porque ahí se puede comer rico. Yo no soy, o sea, yo no soy de aquí, no puedo decidir por ustedes dónde se debe comer. Vamos a ser democráticos, entonces digo, no puedo dirigirlos en este momento. Ah, y fuimos a esa taquería a comer, bueno. Para no ser el cuento más largo, a las 12 de la noche estábamos en urgencia porque había gente que estaba con úlceras en el estómago. Al día siguiente tuvimos que suspender la salida de campo por ataques masivos de diarrea. O sea, luego me cayó el regaño en la UNAM que cómo era posible, que ya había permitido, que ahí se comiese, que tal, yo le digo, bueno. Pero ustedes son los mexicanos, o sea, ustedes saben lo que es comer en ese lugar. Exacto, no me pueden decir a mí, o sea, no puedo decirle yo a ustedes, no, no se come taco en México. Eso puede ser una... Te culparon por algo que ellos decidieron hacer. Claro, pero bueno, el día de hoy seguro todavía soy yo el culpable. Ay, no. Justamente ahí a Alexa le preguntó si suadero o al pastor. O sea, había de todo. Estaba todo tan frito y tan quemado que no sé qué era lo que tenía el taco. No era ni taco oía eso. Ya no era taco, no, era cualquier cosa. Bueno, pues, sigo invitando a todos los que están conectados y le quieren hacer preguntas a Damián, nos vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Damián, ¿algún consejo que quieras dar pues a las otras generaciones, ya sea a los que se quieren dedicar a la paleontología o a las ciencias en general? Como un consejo, no sé, o sea, no sabría cuál sería un consejo correcto porque luego está ese tema que dices, ¿no? O sea, estudia, no sumes, hagas, o sea, como que siempre los consejos que a uno le dieron, ¿no? Pero es un camino tan difícil llegar a este punto que realmente a veces no sé si la salud física lo compensa, ¿no? El desgaste físico que hay. O sea, con esto no quiere decir que no se dediquen a estudiar paleontología o la ciencia que quieran estudiar, simplemente estén claros que en cualquier momento pueden dar la vuelta y cambiar de rumbo. Y eso, y por eso no van a estar malos, o sea, no, 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 no debe ser malo eso. Simplemente que estudias una cosa, por ejemplo, en mi caso la paleontología y mañana me pinta montar una taquería en Tepeji del Río de Ocampo porque considero que hacen falta buenas taquerías en Tepeji del Río de Ocampo no estaría mal porque la vida es corta, entonces si se la dedicas, o sea, si le dedicas toda tu energía a una única cosa que no la diversificas, lo bueno sería llegar al final de la vida y decir, bueno, hice un montón de cosas. Creo que eso puede ser. Así es. Genial. Bueno, ya hablamos, justamente te gasté el tema, pues lo tuyo es la paleontología porque desde niño dijiste la paleontología, pero en el dado caso de que no hubiera sido la paleontología alguna otra línea que te hubiera gustado, ¿sí? Yo quería ser piloto. Mira. Aviones. Pero mamá me dijo que no había dinero para estudiar en la Escuela de Aviación de Venezuela porque quedaba lejos, se quedaba en otra ciudad. Aunque hoy día que lo pienso, digo, a lo mejor no era necesario que mamá me pagase eso porque, bueno, si es de una escuela militar te la deberían pagar los militares, supongo, no sé, nunca averigué bien cómo era el tema ese. Pero sí. Y hoy día como que a veces me da el ruido en el oído de que una opción hubiese sido, una opción muy buena hubiese sido veterinaria. Claro. Porque seguiría trabajando con animales pero estaría en un rubro un poco más, va, no sé cómo son los, o sea, realmente no sé cómo es el mundo de la veterinaria pero creo que un poco, un rubro un poco más, este, con mejor compensación. Ok, mira, por eso de piloto, wow, sí. Sí, bueno. Fue totalmente diferente la paleontología. Pero igual, siempre, siempre, el mundo fue la paleontología, o sea, desde chico siempre estuve con esa tortura, torturando a todo el mundo con que quería ser el primer paleontólogo de Venezuela. y mira todo lo que has logrado. Sí. Qué orgullosa debe estar toda tu familia, ¿no? Todo lo que has logrado. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, pues, amigos, aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Damián, si tienen alguna duda, pregunta, y mientras tanto, pues, a todos mis invitados los comprometo de alguna manera de que si, no sé, alguien que vea el video tiene alguna duda o se quiere acercar a ti y hacerte alguna consulta o ofrecer alguna colaboración incluso, ser tu estudiante, de que sí, tú estás dispuesto. Seguro que sí, sí, sí. Ahorita aquí, por ejemplo, algo que no comenté es el proyecto que estamos desarrollando en Argentina. Yo estoy en una provincia que es la provincia de La Rioja. Esta provincia no tiene carnívoros, por lo tanto, este, hay que diversificarse y estudiar otros grupos taxonómicos y una de las cosas que estamos estudiando acá son, es un momento en la historia de América del Sur en la cual América del Sur era una isla, no estaba conectado con América del Norte, o sea, no existía Panamá en ese momento y estaba separado de la Antártida, entonces era una isla y la fauna que se desarrolló aquí era única. Animales como el pacuache y todo eso así se desarrollaron en esta región, entonces estamos estudiando ese momento arqueológico previo a que se forme el Istmo de Panamá e ingrese toda esa fauna que había en América del Norte, estamos estudiando ese momento, los últimos momentos de una América aislada. entonces estamos estudiando animales tipo macrauquenias, tipo gliptodontes, perezosos, estamos tratando de encontrar marsupiales y todo eso así por acá, así que bueno, hay muchas cosas por hacer acá también. Ese es el proyecto que estoy llevando ahora. súper increíble y muy interesante esto que las cuentas que están haciendo ahí en Argentina. Bueno, igual pues los que vean este video ya saben a quién pueden acudir si necesitan alguna consulta o algo. También está dispuesto a ayudarle. Seguro que sí. Le invito a todos los que siguen conectados si tienen alguna pregunta y aprovechen estos últimos minutos y pues yo quiero aprovechar sumamente para agradecer también el que hayas estado pues aquí con nosotros y compartido todos un poquito de todo. No, te lo agradezco. Hace hecho. Yo te lo agradezco a ti porque la iniciativa que tienes es muy buena. Me recomendó Alexa. Así que no, yo te felicito a ti por el trabajo que están desarrollando por 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 entrevistar a tantas personas que pues eso o sea que a veces necesitan echar un poquito su cuenta así que está bueno. Sí, claro. Siento que pues hace falta mucha difusión y pues es mejor que utilizar estas redes sociales para para platicar un poco de lo que pues están haciendo pues muchos investigadores y no sé que salgan colaboraciones y demás. Ojalá. Sí, espero que sí. Bueno, no sé si quieras agregar algo más para agradecer a todos los que siguen conectados aquí con nosotros. No, no sabría qué agregar pero bueno, agradezco a todas las personas que se interesen por este tema y te digo hay disposición para para conversar para desarrollar ideas o sea para crear nuevas líneas de pensamiento en este en esta tratar de salir un poco del esquema de la academia como está hoy ahora yo le tengo un poco de idea de animadversión porque me ha decepcionado un poco la academia actual o sea me gusta la ciencia amo la ciencia que hago te digo desde los 6 años que estoy haciendo lo que quiero hacer pero la academia está muy corrompida entonces necesita cambiar hay que hacer una revolución dentro de la academia por favor así es y que ya pues que los que están interesados que todavía están en pregrado y quieren llegar a la paleontología ya saben que sí hay falta mucho por hacer en América Latina que hay mucho que estudiar que no se que no se desesperen que sigan bueno pues agradezco mucho a todos los que se conectaron esta tarde muchísimas gracias por estar con nosotros como ya saben los espero el próximo martes con una nueva invitada y de nuevo muchas gracias y mucho éxito en todos tus proyectos y esperemos que bueno cuando se acabe toda esta situación pandémica pues poderte ver por acá por México muchas gracias seguro que sí nos vamos a ver vamos a ir a comer tacos a un lugar seguro por favor a un lugar seguro por favor sí bueno bueno un gusto y nos vemos un gusto también chao y gracias a todos los que se conectaron chao un gusto un gusto un gusto un gusto un gusto y gracias a todos